Mi vecina de al lado ya me tiene cansado Ay vecina, vecina, ¿sabe lo que está haciendo todo el mundo? Debiéndole plata a todo el mundo Ay que no vecina, vecina, las personas ahora están haciendo algo y súper guau Están siendo emprendedoras ¿Emprendedores? ¿Y eso qué es vecina? No vecina, emprendedoras, o sea, creando un negocio así innovador Para tener plata, varios negocios, empresitas vecinas, sí, 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 sí Ay, pero eso es bien difícil vecina Ay vecina, no, no, no se preocupe, venga que le voy a contar de un buen negocio Pero venga, vamos a que haga ese calor vecina, acá, acá Ay vecina, me ahogo Ay vecina, venga que me estoy sofocando con ese sol y la mascarilla y la cosa A ver vecina, ¿qué quiere hacer usted? Si ya todo lo venden, ya todo existe, ya hay de todo vecina Vecina, vecina, vamos a hacer cupcakes ¿Cookies? ¿Eso qué es vecina? Vecina, dulcecitos, los dulcecitos esos que vienen como en copas, mire así Ay, usted quiere hacer dulce vecina Ay vecina, en serio que usted quiere hacer eso, eso no da vecina ¿Usted cree que yo voy a invertir mi plata en eso vecina? No, 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 déjese de eso vecina Ay vecina, vecina, no sea así, ¿qué le pasa? Vecina, solamente son 50 dólares, vamos a ser socias ¿50 dólares? Sí, vecina, es poquito, oiga, una inversión ¿50 dólares? ¿Usted me quiere estafar a mí? No, 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 vecina, déjese de eso, nos vemos, chao, adiós, peinadora Emprendedora Emprendedora, vecina, es emprendedora Whatever ¿Qué es el que pasa, amiga? Ay no, yo voy a hacer mi negocio sola Ok, entonces, a ver, en este tutorial dice que necesito para mis cupcakes harina Ajá, que si azúcar, a ver, ¿qué más? ¿Polvo adorniar? Ay, ay Dios, hay vainilla Sí, una pizca de sal Ay, ¿qué más? Ay, bueno, los huevos, obviamente los huevos Aquí tengo los moldes y los voy a separar y vamos a poner Ay, ese olor Ay, huele muy rico Será la dulcería de la esquina Porque ellos son muy profesionales Pero ese olor parece de más cerca Parece como, como si fuera aquí En la casa de la vecina El olor viene de aquí No puede ser Vecina, ¿pero qué quiere, vecina? Usted no entiende Tengo un montón de cupcakes haciéndose No me doy abasto Hay demasiada demanda de cupcakes ¿Pero vecina? Sí, sí, sí Ahí va No, 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 vecina Pero primero se me quita los zapatos Y me los deja allá afuera Vecina, ¿qué le pasa? Oh, límpiese Perdón No, no Ahora sí Pase, vecina Pero, ¿cómo así, vecina? ¿Qué pedido? ¿Qué siento de pedido? ¿Cómo así? Sí, vecina Lo que pasa es que me han pedido Por todos lados cupcakes Los cupcakes que le conté Y adivinen qué vecina Se llaman los cupcakes de la vecina ¿Qué es eso, vecina? Ay, no me digas Vecina, si tengo otro comercial ¿Comercial? Vecina, yo se lo mandé por WhatsApp, vecina ¿Qué pasó? O sea, ¿qué le pasa? Y está perfecto Ay, venga, venga Yo se lo... Sí, sí, yo lo vi Yo lo vi Ay, pero se lo enseño de nuevo Venga ¡Ve, vecina, puro comercial! Prueba los cupcakes de la vecina Son lo máximo Súper saludables Súper deliciosos Están hechos a base de todo gluten free Están llenos de fibra Proteínas Minerales Son naturales Saludables Orgánicos Ya lo sabes Los cupcakes de la vecina Honey Ay, son lo máximo ¡Wow! ¡Wow, vecina! Este negocio es millonario Ay, sí, vecina Bueno, no millonario Sí, millonario Pero es un éxito Beba espectacular Me alegro, vecina Que nuestro negocio Sea tan conocido Y tan famoso ¡Viva nuestro negocio! Vecina, ¿de qué está hablando? Este es mi negocio No es nuestro negocio Usted no quiso participar, vecina Me invitó a participar, vecina Vecina, eso pase bastante tiempo Ay, vecina Ay, vecina Pero no se preocupe Si esa plata que usted me pidió Yo se la puedo depositar Esos 50 dólares No son nada Así que pásenme su número de cuenta Que yo se la deposito De una vez Lo siento, vecina Usted no quiso poner los 50 dólares Así que Lo siento Este negocio es mío Es mi negocio Ay, vecina Yo nunca dudé de usted Jamás dudé de usted, vecina Vecina, lo siento Este negocio es Mío Oh, usted no se quiso arriesgar Yo la invité Y no se arriesgó Así que Lo siento Es mi negocio Es más Hasta se burló Se burló de mí De mi negocio No, 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 no Burlarme yo, vecina Jamás Jamás Ay, vecina En serio ¿Qué quiere hacer eso? Eso no da, vecina Sí se burló, vecina Sí se burló Este negocio es mío Ok, vecina Hello Ay, ¿sabe qué? Le aconsejo que para la próxima Acepte el negocio Que uno le brinda Ajá Usted sí es egoísta, vecina Ay, ¿sabe qué, vecina? Vamos a hacer algo La voy a contratar Ah, para que me ayude a hornear los cupcakes ¿Qué le parece? Está bien, vecina ¿Qué tengo que hacer? Venga, venga Ya le digo Vamos, vamos Bueno, vecina Aquí están todos los ingredientes La cocina es toda suya Vecina Pero No me va a ayudar No, vecina Ahí están todos los ingredientes ¿Y quién me va a enseñar? Vecina Somos socias Bye ¿Y ahora yo qué voy a hacer con esto? ¿Cómo hago esto? Ay No sé ni por dónde empezar Ya sé YouTube YouTube es lo que me puede salvar ¿Aló? Hola Sí, ¿qué tal? Veinte docenas Veinte docenas de fresa Ok, veinte docenas de fresa También de bananas Veinte docenas de bananas Eh ¿De vainilla? De vainilla Diez docenas de vainilla Ok, gracias Bueno Vecina Vecina Necesitamos Veinte docenas de vainilla Diez docenas de bananas Doce docenas de fresa Tres docenas de Vecina Vecina, muévase Ajá También diez docenas de chocolate Vecina Ay Aló Ah, hola ¿Qué tal? Sí ¿Cuántas docenas? Veinte Veinte docenas de De bananas Ok Más pedidos Vecina Más pedidos Ay Sí, disculpa De chocolate Tres docenas de chocolate Ok Vecina De chocolate también Hagan mucho de chocolate Vecina Ah, hola ¿Qué tal? Sí Ajá Chau 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 Oiga, vecina ¿Cómo va todo? Vecina Cerramos con un 300% de ingresos El negocio está facturando El triple vecina Se disparó esto Ah, sí, vecina ¿Y por qué sí está facturando tanto? Usted me acaba de depositar Y me depositó solo eso, vecina Eso es muy poquito Para todo lo que se está ganando, vecina Vecina Ese es su salario Es el salario de ayudante Y es más, vecina Le puse un poquito más Porque está ayudando Porque está ayudando bien Ay, pero eso no es justo, vecina Usted se está llevando toda la plata Y a mí solo me da migajas Vecina O sea Este es mi negocio, vecina Yo soy la que puse la receta, ¿verdad? Yo soy la que compra los materiales Y además soy la que hace los comerciales Y pongo todo en las redes sociales O sea Hello Vecina Pero eso no es justo Porque yo soy la que hago los cupcakes, vecina Yo soy la que uso mis manos Yo soy la que hago el trabajo fuerte de todo esto, vecina Si no fuera por mí No tuviera todos esos cupcakes deliciosísimos que se venden Y además usted se lleva casi el 95% de los ingresos, vecina Eso no es justo Bueno, vecina Pero es que yo soy la dueña del negocio Yo soy la que me arriesgo, vecina Yo soy la que pongo todo Imagínese Si esto no anda Yo soy la que pierde, vecina Y si no hay Si no se venden los cupcakes Igual yo la tengo que pagar O sea, vecina Entienda Es mi negocio Ay, la socia Ay, que si lo comercial Ay, que si esto, que si lo otro Usted lo que es una abusadora, vecina Eso es lo que es usted Una abusadora Claro Como no me quiso hacer socia Cuando se lo pedí Porque yo no iba a darle solo 50 dólares Yo le iba a dar 5 mil dólares Así, vecina 5 mil dólares Perfecto, vecina Entonces la pongo de socia De nuevo con esos 5 mil dólares Es mejor estar dos metidas en ese negocio Y así repartimos las responsabilidades Ya mismo le hago la transferencia, vecina Ahora sí Hacer dinero Ay Vecina Y los pedidos Ay, vecina 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 No tenemos ningún pedido Nadie ha mandado a pedir nada Ay, vecina Yo la verdad Jamás me imaginé Que esto iba a ser así, vecina ¿Por qué no hacemos algo Y me regresa mi plata? Por favor, vecina 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 Eso lo invertimos Ese dinero Lo invertimos En los ingredientes Ay, no puede ser, vecina Yo lo siento Pero usted me va a tener que regresar esa plata No sé Deme algo La lavadora La nevera Eh, no sé La perra, vecina No, vecina ¿Qué le pasa? Vecina Hay que ponernos fuertes A seguir emprendiendo Lo bueno Lo importante Es que este negocio surgió Fue bueno Y lo hicimos las dos A veces se falla, vecina Y eso fue una inversión Ay, ya viene usted con sus cosas de emprendedora, vecina No me parece No me parece Pues sabe Allá en la esquina Abrieron una, una dulcería nueva Y están vendiendo cupcakes a la mitad del precio Ay, vecina Pero entonces yo digo que nos pongamos las pilas Y vamos y sigamos emprendiendo, vecina Esos cinco mil dólares fueron una inversión Esas cosas pasan, vecina Una inversión usted sabe Pero vamos pa'lante, vecina Yo creo que si le damos muy bien Vamos a lograr el negocio Emprendiendo, vecina Ay, no, 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 vecina Yo estoy cansada Esa cosa del emprendimiento Del peinamiento Ya basta, vecina Mañana vengo Y más le vale que me regrese Mis cinco mil dólares Y no me llevo la lavadora Ya sabe ¿Pero qué le pasa? Vecina Ay, ese olor Ay, vecina Pero si es usted Ay, sí, vecina Tengo mi nuevo emprendimiento Mi nuevo negocio Galletas con chispas de chocolate Ajá, vecina Sí, vecina Pero adivine Para iniciar Si se quiere meter Y ser socia conmigo Solamente tiene que invertir Empezando 50 balboas 50 dólares No se preocupe, vecina Cuando usted triunfe Y gane mucho dinero, vecina Bastante plata Entonces yo invierto Y cuando eso pase Usted me da a mí La mitad de las ganancias Chao Ustedes pueden creerlo Ay, pero bueno A ver, les cuento Para ser emprendedores Hay que ser persistente Seguir adelante Luchar No se tiene que dejar vencer Hay que arriesgarse Así que ya lo saben Y mejor aún Si tienen una vecina Como mi vecina De al lado Si te gustó este video No dudes en suscribirte En la página De Parecen Noticias Extra Activa la campanita Y déjanos tu comentario Además Puedes seguirnos En nuestras redes sociales Y si gustas También nos puedes escribir En el Instagram Arroba It's Annie Duque Arroba Katy Trejos TV ¡Suscríbete!